Ay, hola, hola, oye, ay, yo quiero adicionar de los pingüinos dancers, así, una lady como tú. Si hay que enseñar la vela a la colate. No me has visto, beso, ay, gracias. Qué lindo, esa casetona. Aprovechame el zapato aquí, por favor. Es un tin largo. Oye, mucha terapia, porque ya vienen los chistes que están buenísimos. Llega la niña con su mamá, 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 mi abuelita es fosforescente. Y le dicen, no, mi hijita, entonces la abuela se está electrocutando. A mí también me dicen la Ropecorazones, buenos días, querido público, conocedor, ya llegó la que sí sabe contar chistes. Fresita, su amiga, ahí viene el emoji. La bailarina de flamenco del emoji. Ay, me encanta tu peinado, galita, qué bonito. Tú también pareces emoji. Sí, ¿cuál? Estoy tratando de encontrar el... Mientras te voy a contar un chiste, te va a encantar. Es que, ¿sabes cuál es tú el colmo de un vidriero? ¿De un qué? ¿Vidriero? Ay, que estoy un poquito como estipada. ¿Vidriero? Vidriero. O queso, vidriero, vidriero. ¿Cuál es el colmo? Pues que es un negocio quiebre. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! La chocaste y te limpiaste la nariz. A ver, ¿sabes en qué se parecen los hombres a las cervezas? ¿Qué? ¡No, no! EN EL CUELO PARA ARRIBA SOLO TIENEN AIRE. AÍ, AÍ, AÍ. SE VA A DE UN INFARTO. ESO ES LA BOLA DE AÑOS. LA AGUJETA BIEN, LA AGUJETA BIEN. ESTÁS CONTIPADA. OYE, TÚ SABES POR QUÉ A NOS OZENÉGAR? A NOS OZENÉGAR? QUIERES SER RODILLA? A NOS OZENÉGAR, POR QUÉ QUIERES SER RODILLA, POR QUÉ? PORQUE SILVESTRE ES TALÓN. AHÍ TE VA. CÁLLATE. ¿SABES QUÉ LE DIJO ELECTRICISTA A LOS PACIENTES EN CUIDADOS INTENSIVOS DE UN HOSPITAL? ES MUY LARGO EL CHISTE. LES DIJO, RESPIREN PROFUNDO, QUE VOY A CAMBIAR UN PAR DE FUSIBLES. TE VÍ TRIUNFANDO DE GIRA. AHORA HAY VIAJES. ERES BIEN FAMOSO. BUENO, VOY A SUBIR LOS PRECIOS DE TU SUCHI. AHÍ ESTÁ, VAYAN. OYE, TÚ SABES CUÁL ES EL ÁRBOR MÁS VALIENTE DE TODOS? NO. PUES LA PALMERA, POR QUÉ VARME CON EL COCO? ECHEME LO CONTÓ LA PATRICIA. ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO. YO TE TENGO UNO MEJOR. DIME. SABES CÓMO ENCUENTRA UN ELEFANTE A UNA ELEFANTA QUE ESTÁ ESCONDIDA DETRÁS DE LOS ARBUSTOS, SABES? ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO. ESTÁ BUENO. SUMAMENTE ATRACTIVA. AH, ESTÁ SI BAILA. HOLA, MANA, CHOCOLAS. OYE, A TÍ TE CRECE EL PELO, TE CORTAS EL PELO. SOY CAMALEÓNICA, SOY CAMALEÓNICA. ME GUSTA TE STILIZA. OYE, ¿TÚ SABES QUÉ HACE UNA PERSONA CON UN SOBRE DE KETCHUP? PUES ESTÁ ESCUCHANDO SALSA. ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO. ESTÁ BUENO, ESTÁ BUENO. YO TENGO UNO A TI. A VER, ¿TÚ SABES QUÉ HACE UNA PERSONA CON UN HUEVO Y AZÚCAR EN EL OÍDO, EN LA OREJA? PUES ESCUCHANDO MERENGUE.